Ya lo hemos dicho anteriormente, pero vale la pena repetirlo. Este 2023, los fans de los juegos de pelea estamos comiendo bien, particularmente porque los dos abuelitos del género están de gala con nuevos juegos. Además del maravilloso título de Capcom, NetherRealm Studios está preparándose para lanzar Mortal Kombat 1, que a pesar de tener una numeración confusa, en realidad es la nueva saga que se lleva a cabo en el universo creado por Liu Kang, quien anteriormente trascendió su humanidad para convertirse en el dios del fuego. Pero no estoy aquí para hablar del trasfondo de la franquicia, sino para comentarles que recientemente tuve la oportunidad de participar en la prueba de estrés en línea que se llevó a cabo de este 23 a 25 de junio y hoy quiero relatarles mis impresiones de forma muy breve. Hablemos un poco del gameplay. No entraré en detalles en cuanto a las bases del mismo, porque no ha cambiado realmente. Mortal Kombat ha sido una experiencia competitiva de trancasos que desde MK9 se ha enfocado en ataques veloces que buscan burlar la guardia alta o baja del oponente y combos con alto énfasis en tratar de mantener al enemigo en el aire. Juggles o malabareos, pues. Por lo demás, volvemos al sistema de una barra especial dividida en tres segmentos que puedes usar para emplear versiones especiales de los poderes de tu personaje y de los X-Ray que únicamente pueden ejecutarse cuando tienes poca vida y solo tienes la capacidad de conectar uno por pelea. Por ese lado seguimos más o menos igual. Lo principal en Mortal Kombat 1 es la adición de los llamados Cameo Fighters, que sí le dan un sabor un tanto distinto a la experiencia. Tú manejas a estos personajes secundarios con un botón y dependiendo de la dirección en el pad o stick que aprietes cuando los llames, realizarán acciones distintas. Bajo manos ciertamente más competentes que las mías, esta ayuda puede serte útil para cubrir tu trasero para que no quede sin defenso en caso de fallar algún ataque especial, meter presión al oponente, forzándolo a bloquear una ofensiva mucho más intensa y, claro, extender tus combos muy groseramente. Con un poco de práctica podrás realizar ráfagas de trancasos muy farolas aquí, especialmente porque además de la ayuda de los Cameo Fighters, todos los personajes principales que pude probar, o sea Liu Kang, Kitana, Sub-Zero y Kenshin, poseen varios movimientos nuevos que los hacen sumamente peligrosos. De hecho, todos cuentan con combinaciones aéreas que complementan las embestidas de los compinches, que en esta ocasión fueron las versiones clásicas de Kano, Sonia y Jax. Kenshin particularmente vino rabioso, pues ahora cuenta con la capacidad de invocar a un fantasma ancestro con el que puede montar unas ofensivas groserísimas, en lo que él y su espectro hacen sándwich a su rival. Pero bueno, el objetivo principal de este test de estrés no solo era para probar las nuevas mecánicas de gameplay, sino para principalmente hacerlo en contra de jugadores en línea. Si bien hubiera agradecido una prueba con opciones de accesibilidad un poco más marcadas para alguien que es toda una nalga en este juego como yo, como simples batallas por rango, debo decir que los combates en línea se sintieron súper bien. No experimenté ningún tipo de lag ni error, lo cual me da confianza para el futuro lanzamiento del juego. No más espero que incluyan buenas herramientas para aprender a jugar, porque hijos de su madre, me dieron una arrastrada criminal esta vez. Independientemente de mi muy evidente falta de pericia, siento que Mortal Kombat 1 va por buen camino. Ya no nos queda más que esperar a la versión final este próximo 19 de septiembre en el PlayStation 5, los Xbox Series S y X, el Switch y la PC. Hasta entonces, banda. Gracias a todos nuestros Patreons, quienes en parte hacen posible nuestro contenido. En el mes de junio, entre otros, nos apoyan Andrés Pérez, Luis Javier Montiel Arenas, Chava Torres, Marco Flores Alvarado, Denis Flores, Juan Valderas, Manuel Jiménez Soria, Arturo Castro López, Elias Rico, Jonathan Rodríguez, Marco Antonio Flores Torres, Super Senor, First Station X, Ed Cheve, Mugiwara Nochok, Javier Torres, Alejandro Miramontes, Quetzalcóatl Fuentes, Marcelo H. Jiménez, Alejandro Cisneros y Don Indy. Muchas gracias, banda. ¡Nos vemos a la próxima!